El azul del cielo contrasta con las verdes montañas que traen el agua desde lo más alto, hasta las planicies cultivadas y los llanos coloridos de lo que en parte es hoy un patrimonio nacional. Riqueza en fauna, flora, tierra fértil y producción agrícola, esa es quizá la mejor descripción de lo que es el Catatumbo. Una zona pujante en la que los labriegos harán la tierra para cultivar sus productos, muchos de ellos para su propio consumo y otra parte para la producción y distribución en Norte de Santander, la costa y el interior de Colombia. Norte de Santander es un territorio agrícola, más del 60% dedicado a la producción agropecuaria y bovina, lo que ha convertido en una despensa agrícola de Colombia, en parte gracias a la diversidad de pisos térmicos, variedad de climas y la fertilidad de la tierra. Pues todo lo que se siembra, nace. Son más de una docena de siembras diferentes que se encuentran en esta región. Lo verde de sus prados y el canto de las aves al volar, son el paraíso perfecto cuya vocación productiva ha convertido al Catatumbo, en un símbolo de prosperidad alimenticia, aunque poco aprovechado por las dificultades que se presentan en temas de conexión entre sus municipios y la capital norte santandereana, o incluso con el interior del país. En el Catatumbo y el campo como tal, pues la invitación a que no se acaben ese tipo de iniciativas, que busquen que la gente pueda regresar al campo nuevamente, porque es en el campo donde están las posibilidades, es desde el campo donde está el progreso y donde están unas posibilidades de tener una vida más digna, más tranquila. Las dificultades climáticas o sociales han sido solo tropiezos que logran superar los lugareños a diario para sacar lo mejor del café, la piña, el cacao, la cebolla, el aguacate, el plátano, la caña de azúcar, la palma de aceite, la ganadería, y la piscicultura. Y mostrar que es una región pujante, con un definido trabajo por la tierra, y de singular belleza, con flores que adornan los cultivos y montañas rocosas, que enmarcan una región que sigue apostándole al progreso. En cada uno de los 11 municipios que componen Alcatatumbo, se ven muestras de laboriosidad de sus pobladores a pesar de enfrentar situaciones adversas contrarias a su voluntad. Las lomas llenas de caminos de herradura contrastan con el cielo azul que llena de agua las grandes llanuras. El otro planeta es reconocida como una de las provincias más importantes del norte de Santander. Hace las veces de centro de acopio de los cargamentos y toneladas de productos agrícolas que se generan en el Catatumbo. Desde allí salen los productos cultivados en tierras de diferentes municipios catatumberos que son regadas, cuidadas y aradas por los labriegos en busca de alimentar a familias en su mayoría de la costa atlántica, y también una parte que llega hasta el centro del país. Para hablar de una despensa agrícola, se debe empezar por municipios como Ábrego, situado a sólo 26 kilómetros de Ocaña y enmarcado en un paisaje sin igual, único del Catatumbo, con sitios emblemáticos como Piedras Negras y la Represa del Oroque, de ahí que se le conoce como el Bello Valle. Su gente es humilde y trabajadora, que día a día madruga a trabajar la tierra para brindar las mejores cebollas rojas o cabezonas, fríjol y tomate de Colombia. El mismo Dane en el 2005 definió que su actividad empresarial estaba representada en un 7% por empresas industriales y un 66.7% por empresas comerciales, lo que demuestra la pujanza de muchos labriegos que han trabajado por años sus tierras y cuidado lo que reconocen como un paraíso terrenal. Recorriendo grandes senderos y vías arrulladas por lo marrón de la madera y el resplandor del sol calentando la tierra, está la playa de Belén, municipio que ostenta el rótulo de pertenecer al sistema de parques nacionales naturales del Ministerio del Medio Ambiente. Que al igual que su vecino, la cebolla, el fríjol y el tomate son los productos representativos. Pero no solo son estos cultivos. En Acarí, la siembra se diversifica con la producción de café y cacao, que se ven en grandes extensiones de tierra organizadas en fincas y parcelas, permitiendo el sustento diario de las familias. Municipios como por ejemplo Acarí, que tienen tantos y tantos problemas de productividad en ese momento, pero sin embargo ahí hay mucha gente trabajando, mucha gente que está asociada, que trabaja la asociatividad con mucho cariño y mucho esmero. Algunas de esas familias concibieron un sistema autosostenible en el que tienen de todo tipo de cultivos que le permite concentrar su vida en el campo. El Cedeña ya ha trabajado en el campo, sí, y todo nos ha salido bien, gracias a Dios. No nos hemos necesitado tener otras cosas para salir adelante, siempre, nunca nos alta nada. Pues sus salidas al casco urbano son estrictamente por necesidad. Que aquí se consigue lo demás, porque aquí se consigue el huevo, se consigue la carne, se consigue la leche, se consigue el queso, se consigue el café. Así salimos ahí al pueblo, a pasear y a traer la salecita, que es la que ya no se consigue aquí. Catatumbo Lo icónico de sus paisajes se lo convierten en un mundo mágico. El catatumbo sigue mostrando su vocación de tierra productora en otro de sus municipios, conocido como Estancia Vieja, cuyo nombre es El Carmen. En este sitio se mezclan los cultivos de café, cebolla larga, cabezona. Desde que mi abuelo, creo, ha sido la tradición de la cebolla y de eso nos hemos sostenido con el cultivo de la cebolla. Mis papás han sido cebolleros toda una vida y esa tradición nos agarramos nosotros también y pues hasta la presente no hemos necesitado otras alternativas como de cultivo para sobrevivir. Esa es la tradición de nosotros y lo poco que se ha conseguido y sí, es la cebolla. Lo que es la cebolla lo cultivo de corto tiempo, que es la cebolla, tomate, frijos, maíz, eso es lo cultivo de nosotros por acá. Y en los últimos tiempos ha tenido protagonismo el aguacate, convirtiéndose en un referente de esta zona. Su temperatura promedio de 21 grados lo hace un remanso de paz en el que sus residentes harán diariamente la tierra para lograr obtener recursos que le permiten suplir sus necesidades. Este municipio se encuentra a más de 300 kilómetros de Cúcuta y hacia el norte colinda con la línea fronteriza de Venezuela. Convención, municipio también del Catatumbo, es reconocido como uno de los principales productores de panela en el oriente colombiano. El olor a este producto y las extensas tierras que llevan a agua, siembras, flores y valles son motivo de orgullo para los que cultivan la caña de azúcar. Los labriegos llevan la agricultura en su sangre, tanto así que está representada en el verde de la bandera, verde que aflora alrededor de sus ríos y quebradas, acompañadas de una inmensa riqueza de flora y fauna. Con Aínco, los productores agrícolas madrugan a sus quehaceres diarios, sin importar lo frío del clima o lo caliente del trabajo. Logran como por arte de magia, extraer cultivos de la tierra fértil que el gran Catatumbo les ha brindado. En Convención, el cultivo de la caña de azúcar desde la colonia y la producción de la panela y el alfondoque han sido proverbiales. Aunque Convención se lleva el rótulo de mayor productor de panela. En Teorama, muchos de sus habitantes también la producen. En este caso, alternando con cultivos de piña que se ven en las diferentes veredas del municipio. Con 21.524 habitantes y ubicado a más de 230 kilómetros de Cúcuta, Teorama contribuye y aporta al crecimiento agrícola de la región que hoy sueña en convertirse en la despensa agrícola del norte de Santander. Ideario que se ha gestado en los mismos lugareños que trabajan y cultivan la tierra, con amor y conciencia ambiental. Teorama produce, en este momento tiene una muy buena producción de cacao, cacao de muy buena calidad. Tenemos la piña y tenemos panela, aparte de plátano y todo lo que usted quiera. Y es que en la década de los 60, se empezó a cultivar un tipo de piña que creció y se unió con el clima y los pisos térmicos de Teorama, convirtiéndolo en uno de los mayores productores a nivel nacional. Con alegría y satisfacción, las personas en Teorama cuentan que la producción de piña incluso ha logrado la creación de microempresas dedicadas a la fabricación de dulces, postres y la tradicional torta de piña. Pues la idea y la esperanza es que podamos tener este producto afuera. Y que ya la piña de Teorama y este producto fabricado por mujeres teoramenses comprometidas, trabajadoras, luchadoras, pueda estar en muchos mercados de Colombia. Empuje que les ha servido para generar ingresos y estimular la economía de la zona. El Catatumbo es un mágico lugar, pulmón verde de nuestro país y en camino a convertirse en una gran despensa agrícola de Colombia, que a pesar de las adversidades que pueden tener una zona boscosa y alejada de la capital, sus comunidades siguen cultivando la tierra. Gratamente con cultivos ilícitos que les permiten mostrar lo más bonito de esta región. Sus paisajes, riquezas hídricas y la diversidad de pisos térmicos que la convierten en una tierra fértil. Es por eso que sus municipios son muestra de la capacidad de los labriegos, apostándole a lo legal como motor para el desarrollo de la región. Así lo hace San Calixto y su tradicional producción cafetera. Parte de sus trece corregimientos y ochenta veredas se han dedicado al cultivo del café, y en menor medida de la yuca, contribuyendo a la economía de las familias que habitan sus tierras. Si no fuera por el café, qué pudiéramos hacer nosotros, ¿cierto? Porque, figúrese, desde que llegó el café acá a San Calixto, nosotros hemos estado en ese trabajo, en esa labor. Es fundamental porque sabemos que una parte que es segura, desde que el café comienza ya a tener las primeras pepitas, ya uno comienza como a contar con lo que uno tiene. Y es un precio seguro porque a veces sube, baja, pero no es una dificultad que tenemos con el café como que nosotros cultivamos. Que toda, como se ve, plasmada está convertida en café, a nivel de aquí de la provincia de Ocaña o del Catatumbo. Estamos en los primeros lugares como caficultores, esto nos llena de mucha seguridad, de verdad, de contar que somos una tierra totalmente cafetera aquí en el municipio, y especialmente en esta vereda de Potro Grande, que le dicen una pequeña chinchiná. Así fue surgiendo todo, pero surgió todo, fue en la caficultura. El Tarra, cercano a Tibú, es otro de los municipios que ha logrado generar actividad económica a través del cultivo de la tierra. Sus labriegos son gente pujante que día a día salen a recorrer las vías terciarias que se adentran a sus veredas para sacar lo mejor de la tierra. Productos como el plátano, la yuca, el café, el cacao e incluso el maíz le dan una fortaleza agrícola que da fe de la otra cara del Catatumbo. Pero no todo es agro. En el Tarra, la producción bovina da cuenta de la diversificación de la economía que han logrado tener y que le siguen apostando a lo legal desde sus diferentes frentes. Pues queremos aportarle al campo por medio de la ganadería. Y lo que buscamos es impactar de manera positiva aportándole a la región del Catatumbo pues que personas que no tienen las posibilidades de acceder a ganado de alta producción lo puedan hacer. Por medio de la crianza de bovinos tienen dos tipos de sustentos. Uno que es la comercialización de carne y el otro referente a la leche que se extrae utilizada mayormente para el consumo de la zona. En producción de carne, en producción de leche buscando impactar en esos dos sentidos y esas son las apuestas que nosotros queremos aportar. La piscicultura ha sido otra de las alternativas económicas por las que han logrado generar empleo regional. Aprovechando los ríos y la diversidad de peces el Tarra se ha destacado por promover y comercializar este producto que se puede encontrar incluso en las vías de acceso al municipio. Actualmente estamos hablando mensualmente de 15 toneladas de cachama pero es muy difícil, digamos, el expendio de ese... No tenemos esos contactos, esas conexiones para distribuir esa cantidad de pescado y la verdad que nos sentimos muy acosados respecto a la producción y sí queremos que nos pueda encontrar medios de cómo poder transportar ese pescado a otras regiones. Gracias a toda la producción agrícola que se obtiene del catatumbo o caña, ha logrado concentrar la mayor cantidad de lo que sale de esta zona para utilizarse como trampolín y así permitir que estos cultivos salgan de norte de Santander a otros hogares del país. Y si se habla de producción, hay que mencionar a Tibú y su palma de aceite. En esta zona del catatumbo son cerca de mil labriegos que se dedican a cultivar esta palma y a extraer el aceite que, entre otras, en Colombia representa el 1.6% del Producto Interno Bruto Agrícola del país convirtiendo a Colombia en el cuarto productor a nivel mundial de aceite de palma. Tibú y la región del catatumbo, esta región completamente siempre ha sido una despensa agrícola. Nuestros suelos están aptos para producir todo el tema de agricultura, todo el tema de pancoger. De hecho, la gabarra y toda la región de esta del catatumbo cerca al río era la despensa agrícola del departamento hace muchos años. Pero luego llega la palma de aceite que definitivamente es la, de una u otra manera, si lo podemos decir sin que suene exagerado, la salvación económica de la región. Este cultivo en Tibú es de desarrollo sostenible y ya logró ser la primera cadena de aceite de palma sostenible en el país, lo que convierte a este municipio conocido como la entrada al catatumbo como un emprendedor que le apostó a la agroindustria. Y hoy, muchos años después, parte de las familias de la zona pueden vivir de sus recursos. Con la vocación tibullana para ser un referente en la producción de aceite de palma, llegaron mejoras sustentables en la calidad de vida de los pobladores, entre las que se destacan la disminución en la deforestación, un salario justo, el pago de seguridad social, y por supuesto, el aumento de la mano de obra de labriegos que hoy se dedican a lo que aman, a su pasión, a trabajar en la tierra. Gracias a toda la producción agropecuaria que incluye la palma de aceite en Tibú, el catatumbo muestra su otra cara, la de pasión por el campo, por la tierra, y por el respeto del medio ambiente. Sus labriegos madrugan con el sol y se acuestan con el brillo de las estrellas para lograr que día a día muchas personas en Norte de Santander y de Colombia puedan tener alimentos frescos y sanos. Si hay algo de lo que la gente debe ser consciente, es que por lo menos tres veces al día se va a necesitar de un productor agrícola para que pueda tener los alimentos en su casa. Y son ellos, los labriegos, el ejemplo digno del trabajo en familia y de la perseverancia que pese a las adversidades que se presentan en una región en la que confluyen diferentes actores, no han abandonado la lucha de darse a conocer por su productividad y modo de vida para convertirse en la despensa agrícola del oriente colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!